Solicitar que funcionaran las radios con un mismo código y el protocolo de seguridad para la seguridad del trabajador y para sentirse seguro trabajando. Incluir en el examen de la libreta preguntas sobre seguridad de los nuevos choferes. Bueno, se formó una comisión para el seguro de vida que está aprobado, pero hay que buscar la forma de hacerlo. Y una tripartita de seguridad que va a estar trabajando sobre los demás temas que teníamos en el calendario. Entre ellos, algún tipo de blindaje para la parte delantero. Aparte de eso, se trató el tema del automóvil y se va a trabar puertas central y la apertura de baúl desde el habitáculo. ¿Cuándo se va a implementar? Y esperemos que lo más pronto posible. Esto recién se va a firmar en la próxima reunión, que se van a tratar otros temas y vamos a firmar este documento. ¿Quiere decir que en mayo ya estas últimas medidas van a estar implementadas en los automóviles? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de que sea así. Y bueno, se mantiene el conflicto por ese tema, por el cumplimiento de los compromisos y de los acuerdos.